Está hambre, está hambre ¿Qué pasó hijo? ¿Por qué llora? El reto del aguachile endiablado del 9 No hay agua, no hay agua ¿No puedo voltear? ¿Cómo se siente el viejo? ¿Cómo se siente el viejo? No hay agua, no hay agua El caldo, el caldo El caldo, el caldo No hay agua, no hay agua Al caldo, el caldo ¿Qué pasó? Este va a tomar el tapeio León